La palabra de Dios la leemos en esta noche, en el Evangelio de San Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, si ha traído su Biblia tenga la bondad de abrirla conmigo. Y leamos la palabra del Señor, capítulo 11 de Lucas versículos 24, 25 y 26. Estas palabras salieron de los mismos labios del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor como está escrita. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, áridos y desiertos buscando reposo. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus de demonios peores que él. Y entrados hacen morada en el reincidente. Entonces el postrer estado de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. Tu palabra ha sido leída Señor. Asístenos. Con el Espíritu Santo. Quita toda idea preconcebida de mi mente y de mi corazón. Ministranos con liberalidad. Que tu palabra cumpla con el propósito para el cual tú la envías. Danos reverencia. Danos quietud. En el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario se ha atado, confundido y vuelto atrás. Atamos brujos, hechiceros, espiritistas, satanistas. Los atamos en el nombre de Jesús. Ángeles guerreros se muevan a nuestro alrededor. Declaramos que esta noche es una noche de victoria total. Los cautivos serán liberados. Los enfermos decretamos que son sanos. Una noche de restauración y milagros. Para la gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Dogmáticamente. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada, iluminada y revelada por el Espíritu Santo. Ella no contiene absurdos ni contradicciones. Como los que abundan en muchos otros libros. Ya sean de filosofía, sociología, psicología, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña de manera muy amplia. Sobre la existencia de dos reinos. Uno de estos reinos, dice la Biblia, que es el reino de las tinieblas. En ese reino, ejerce hegemonía Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Satanás no es un cuento de hadas, no es una utopía, no es un mito. Satanás no está operando solo. Está seguido de millones y millones y millones de demonios. La Biblia califica a los demonios como espíritus incorpóreos. Como espíritus inmundos, perversos, blasfemos, depravados. Enemigos de Dios y enemigos de la iglesia. El máximo propósito de Satanás es arrastrar el alma de los hombres a la hora de la muerte. Al tormento del infierno. Pero la Biblia como palabra inspirada, revelada e iluminada del Espíritu Santo también nos enseña que hay otro reino espiritual. El reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y en este reino hay alguien que vino, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a la diestra del Padre en poder y gloria. Su nombre es Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si es para Él, dale ese aplauso al Señor. El reino de Jesucristo es un reino de paz. Es un reino de amor. Es un reino de gozo. Es un reino de liberación. Pero sobre todo es un reino de esperanza y vida eterna. En el pasaje que hoy hemos leído Jesucristo mismo se encarga de enseñarnos sobre cuál es la condición espiritual del hombre antes y después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Antes de recibir a Jesucristo la Biblia nos enseña que todos sin excepción alguna estábamos atados por espíritus de las tinieblas. La declaración de Jesús al respecto es dura porque Jesucristo dijo a los escribas y a los fariseos vosotros hijos de satanaísos taller de demonios yo no sé en qué área algún espíritu inmundo ataba su vida antes de venir a Cristo quizás usted estaba atado en la idolatría la pornografía, la inmoralidad, el alcoholismo, las drogas, etcétera, etcétera pero un día usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida en el momento que usted recibió a Cristo los demonios que lo ataban huyeron de usted y usted quedó libre en el nombre de Jesús que le sea aplauso de gloria a Dios los demonios pertenecen al reino de las tinieblas Jesucristo es la luz inmarcesible del Padre y cuando la luz llega automáticamente las tinieblas desaparecen cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas la luz de Cristo alumbró en todo nuestro interior y no quedó lugar alguno para espíritu inmundo de las tinieblas donde operar en nosotros dice el Señor cuando un espíritu inmundo sale del hombre hay un módulo académico en la Universidad de Formación Bíblica Teológica Pastoral que se conoce como la hermenéutica la hermenéutica es la ciencia que nos enseña a interpretar correctamente la Biblia tomando en cuenta el antetexto, el texto, el contexto la inducción, la deducción, el análisis, la tesis, la antitesis, etcétera, etcétera y la hermenéutica como ciencia nos permite interrogar la Biblia para profundizar en lo que Dios quiso decirnos a través de ella y cuando el Señor Jesús dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre nos preguntamos cuando es que un espíritu inmundo sale del hombre en que momento la Biblia responde diciendo que un espíritu de demonio sale de una persona en el momento en que esa persona reconoce que es pecador y reconoce que Jesús es el Señor y Salvador de su alma se arrepiente de su pecado y recibe a Jesucristo como Salvador eterno de su alma Aleluya Gloria a Dios en ese momento es cuando los espíritus inmundos que ataban al pecador huyen de él y lo dejan libre esto encierra un misterio del Evangelio y nadie podrá darle una respuesta exhaustiva ciento por ciento quizá ni el mejor hermenéuta ni el mejor teólogo ni el mejor exégeta y la gran pregunta es ¿cómo cambia un pecador? ¿cómo se da la metamorfosis? ¿cómo se da el cambio en un pecador? ¿cómo es posible que alguien que ayer estaba revolcándose en la puerta de una licor destruido por el alcoholismo o estaba destruido por las drogas viene a la iglesia recibe a Cristo y ocho días más tarde es un santo adorador en la iglesia? ¿cómo se dio el cambio? ¿cómo es posible que una mujer después de haber comerciado por años con su cuerpo en la prostitución recibe a Cristo y ocho días más tarde es una santa adoradora en las bancas de la iglesia? lo único que puedo decirle es que en Jesucristo hay poder para cambiar al más vil de los pecadores aleluya cuando los espíritus inmundos que atan al pecador huyen después que este ha recibido a Jesucristo como salvador de su alma la Biblia dice que estos espíritus inmundos se van a lugares secos áridos y desiertos a buscar donde morar ah pero aquí está el gran pero los demonios que Cristo sacó del creyente un día no se van para siempre aquí comienza la guerra espiritual del cristiano aquí comienza el verdadero conflicto espiritual del cristiano el mismo Señor dice que cuando los espíritus inmundos se van luego como que se cansan de andar ambulantes allá afuera y dicen volveré a mi casa de la cual salí retornaré a la casa pero quiero acentuar esto los espíritus inmundos no vienen directamente a introducirse a habitar a morar en aquella persona si usted hace un análisis exceptivo se dará cuenta que los demonios vienen como observadores a ver cómo está la casa y la casa aquí es el corazón de la persona es el interior de la persona yo cierro mis ojos y veo la escena espiritual ya me imagino a los demonios regresando cómo estará y se quedan observando a distancia la persona ya tiene cuatro meses seis meses un año de haber aceptado a Cristo pero los demonios todavía escuchan ahí a Vicente Fernández a Paquita del Barrio a Juan Gabriel y se los demonios wow si esa música yo la dejé antes de que Jesucristo me sacara entonces no ha habido cambio se acercan un poco más viene la hermana del trabajo y está con la pierna cruzada tres horas de telenovela no me tilde como un predicador legalista o extremista o radical y déjeme decirle yo nunca he leído en un libro evangélico algo sobre las telenovelas lo conocí en el satanismo en un libro que se llama ventanas a la oscuridad la palabra telenovela en el satanismo significa escuela de satanás en tu casa sencillo escuela del diablo en tu casa toda telenovela es un drama de pasión barata de infidelidad de traición de odio de rencor de asesinato de muerte etcétera 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 entonces el espíritu inmundo va al desierto y trae otros siete espíritus peores que él y le dice vengan conmigo que aquí hay donde vivir sin pagar renta y se introducen en la vida de aquel que un día decidió aceptar a Cristo pero no permitió que Cristo lo transformara porque cuando un pecador se arrepiente sinceramente se entrega incondicionalmente al señorío de Jesucristo y el poder de Dios lo transforma el poder de Dios lo regenera el poder de Dios lo hace nacer de nuevo denle un aplauso de alabanza al señor aleluya es importante tomar en cuenta que los demonios no regresan por coincidencia ni por casualidad ellos tienen propósitos específicos porque regresan a la vida del creyente y quiero señalar algunos de los propósitos específicos que tienen los demonios al regresar número uno los demonios regresan para sacarte de la iglesia para presentarte los atractivos de la inmundicia de allá afuera para que apartes tu mirada de Dios para que te ausentes de la iglesia y si nosotros vemos las estadísticas de evangelismo global nos damos cuenta que es alto el porcentaje de personas que andan en los mercados en las calles en las tiendas en los malls que han sido evangélicos mas hoy no quieren nada con Dios que han estado en la iglesia pero las influencias malignas los apartaron de la iglesia los apartaron de Dios y ahora su condición es mucho peor que la de antes ese es el primer objetivo de los demonios las estadísticas de evangelismo global según la universidad de Fuller dicen 6 de cada 10 personas que andan allá afuera conocen del evangelio de Jesús saben que Jesucristo es el camino la verdad y la vida saben que el evangelio es poder y potencia de Dios o son hijos de evangélicos o han estado en la iglesia pero las fuerzas del mal los sacaron y los han llevado y los tienen atados allá pero nunca es tarde Dios tiene el poder de restaurarlos de traerlos de romper de romper las cadenas que los atan de hacerlos libres y restaurarlos para la gloria del Señor si usted tiene algún familiar algún pariente algún hijo alguna hija un cónyuge que fue cristiano y se apartó y hoy no quiere nada con Dios no deje de orar por esa persona tarde que temprano Dios lo va a traer de nuevo tarde que temprano Dios lo va a restaurar y esta noche que hay personas que Dios las ha traído con ese propósito de restaurarlas con ese propósito de reivindicarlas ese es el primer propósito de los demonios sacarte de la iglesia el segundo objetivo de ellos es atar al creyente a pecado oculto dentro de la misma iglesia atarlo a pecado oculto dentro de la misma iglesia es decir a una doble vida Satanás es experto en sus artimañas en sus maquinaciones en sus sagacidades para atar al creyente a una doble vida a pecado oculto y dentro de sus estrategias y dentro de sus maquinaciones el diablo le dice al creyente cuando está en pecado oculto no se lo digas a nadie mantén oculto tu pecado ve la iglesia canta aplaude danza pero que nadie se dé cuenta de tu pecado Jesucristo no te dice eso Jesucristo dice hijo mío confiésame tu pecado entrégame tu pecado yo dice el Señor tengo todo el poder para hacerte libre ¿cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús para hacernos libres de cualquier atadura de pecado oculto? dale ese aplauso de alabanza al Señor estaba en cierta ocasión un domingo en la mañana predicando en una iglesia y llegó un matrimonio y me dijeron Pastor Andrade por favor ayúdenos a mi hija la han hechizado le han hecho un maleficio le pregunté a su hija ¿ha sido cristiana o no? ¿ha pertenecido a la iglesia? Pastor me dijo si es maestra de escuela dominical de la iglesia que raro y dije Señor yo he predicado en muchos países y no me retracto y lo seguiré predicando que un auténtico cristiano no puede ser poseído por demonios porque un auténtico cristiano es templo y morada del Espíritu Santo aleluya yo le dije a los hermanos disculpe pero no puedo ir a orar por su ira no hoy voy a ir hasta el miércoles era domingo ese domingo al mediodía comencé un ayuno señor ¿qué pasa con esta joven? dicen que ha sido maestra de la escuela dominical de la iglesia y está poseída por un demonio le han hecho un hechizo estuve en ayuno el lunes el martes el miércoles en la madrugada el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo la joven por la que vas a orar está en horrendos pecados ocultos tomé el teléfono y le hablé al hermano Germán Marón un siervo de Dios con mucha autoridad para atar y echar fuera demonios que conoce mucho de guerra espiritual en este Barcelona en España y le dije Germán necesito que me acompañes vamos a ir a orar por una joven y le di todo el diagnóstico esta muchacha dolecía algo increíble todo el día pasaba llorando encerrada en su cuarto destruida por una tristeza una depresión una melancolía cuando la noche llegaba le comenzaba a crecer el estómago así ya a las 9 de la noche era como si tenía 9 meses de embarazo y un demonio que se le movía en el vientre y no paraba de llorar y llorar de dolores de parto cuando llegamos con el hermano Germán la apartamos de sus padres y le dije necesito hablar contigo esto y esto nos ha hecho sentir el Espíritu Santo comenzó a llorar y dijo Pastor Andrade hace 10 meses acepté ser la novia del jefe de las pandillas del barrio y hace 6 meses que soy su mujer maestra de escuela dominical de una iglesia y teniendo relaciones ilícitas relaciones sexuales con un jefe de pandillas Dios me reprendió en una vigilia dijo ella y le dije a este hombre que no quería nada más con él entonces creo que él buscó los recursos los auxilios de algún hechicero algún brujo y me ha puesto este maleficio me arrepiento quiero ser libre estaba el hermano Germán su papá su mamá ella y un servidor y comenzamos la primera sesión de liberación y comenzó a moverse de aquel demonio aquí testigo Dios de lo que le digo cuando ella comenzó a llorar de los dolores yo le dije a su mamá por favor quítele la ropa interior y en forma de parto vaginalmente expulsó aquel hechizo pocas tres veces he visto esto en más de 35 años de predicar el evangelio en forma de parto expulsó aquel demonio era como la forma de un ganso como la forma de un pato y ese desmayó y quedó suelta en sangre fue atendida en cuidados intensivos en un hospital pero gloria a Dios que fue libre aleluya sea la luz de la Biblia y lo digo con toda la propiedad del caso en el sentido absoluto de la palabra ningún creyente es perfecto perfecto solamente Dios en el sentido absoluto todos los seres humanos somos vulnerables y fallamos en alguna u otra medida aún el creyente peca con ver con oír con pensar con hablar por la Biblia dice hijitos estas cosas os escribo para que no pequéis mas si alguno de vosotros ha pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo como se llama el abogado de la iglesia Jesucristo el justo como se llama su abogado sabía usted que el diablo nunca dejará de acusarnos delante de Dios porque es el eterno acusador del creyente decía el gran reformador protestante Martín Lutero aún en aquel día cuando se abran los libros y el Señor nos llame por nuestro nombre y me diga Adán José Andrade en lo poquitito fuiste el día en lo mucho te pondré entra el gozo de tu Padre decía Martín Lutero aún ahí será la última acusación del diablo se levantará el diablo con una lista y le dirá señora ese hombre no puede salvarlo fue satanista adoró a Satanás adoró a los demonios leyó tantos libros fue esto fue esto fue esto fue esto fue esto y sacará la lista de todos mis pecados entonces separará Jesús y le dirá Jesús y Satanás fue eso y mucho más pero un día de rodillas me recibió como Señor y Salvador de su alma mi sangre lo ha perdonado mi sangre lo ha limpiado su nombre está escrito en el libro de la vida por lo tanto no tienes terreno legal donde pararte y acusarlo tengo un abogado en el cielo su nombre es Jesús de Nazaret le decía aplauso de gloria a Dios dígalo conmigo tengo un abogado en el cielo dígalo tengo un abogado en el cielo ¿cuántos tenemos un abogado? aleluya gloria a Dios el punto es no juguemos con las cosas del Señor no juguemos con el Evangelio porque Dios es santo santo tres veces santo y así demanda que su iglesia sea santa porque pronto sonará la final trompeta los cielos se abrirán y Jesucristo aparecerá en las nubes del cielo en poder y gloria y Él viene por una iglesia santa limpia sin mancha y sin arruga aleluya gloria a Dios y esa limpieza y esa pureza sólo se obtiene a través de la bendita sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario a esto se le llama la doctrina de la imputación ¿qué significa eso? significa que todos estamos destituidos separados de la gloria de Dios y Dios determinó enviar su ira a la humanidad pero entre Dios y nosotros se levantó una cruz y Jesús muriendo en aquella cruz y la ira del Padre ya no cayó sobre Adán José Andrade cayó sobre el sacrificio de Jesús cayó sobre eso y ahí vemos al justo muriendo por los injustos al que no cometió pecado muriendo por los pecadores al santo muriendo por los inmundos para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna la doctrina de la imputación dice si yo he aceptado a Cristo el Padre me ve santo como santo es Jesús limpio como limpio es Jesús puro como puro es Jesús porque la santidad de Jesús se ha imputado al creyente que cree en él bendito sea el nombre del Señor aleluya ¡uh! santo aleluya este es el segundo propósito de los demonios atar al creyente a una doble vida atarlo a una vida de odio de rencor de avaricia de envidia a una vida de amargura a una vida de celos enfermizos atarlo a una vida de falta de perdón ese es el propósito de los demonios al regresar atar al creyente a una doble vida predicaba en cierta oportunidad en una iglesia esto fue en Guatemala ya había terminado el servicio llegamos a la casa del pastor yo estaba hospedado en un cuarto de la casa del pastor después de la una de la madrugada el pastor comenzó a tocar la puerta ciervo ciervo si pastor me están llamando urgentemente que un joven de la iglesia está poseído por un demonio podemos ir a orar por el vamos pastor había mucho frío y fuimos si estamos manifestados por un demonio lo tenían atado de pies y manos no fue fácil aproximadamente después de 90 minutos de oración el joven quedó libre después le digo hermano esto es efecto de una causa un demonio no se introduce así por así y nadie más que tú sabes en tu pre-consciente en tu consciente en tu subconsciente en tu inconsciente cuál es la puerta que le abriste a este espíritu inmundo el muchacho comenzó a llorar y dijo hermano por favor vea que hacen con esto y levantó el colchón de su cama y tenía más de 25 movies pornográficas más de 25 películas de pornografía y nosotros conocemos en guerra espiritual que la pornografía es la garganta misma del infierno inclusive tenía las movies las 3X más C que es el extremo de la pornografía yo sé que no sé cuánto nivel conozco usted científicamente de los estragos que causa la pornografía pero ya las películas de pornografía 3X más C es lo extremo es lo máximo es lo último donde están inclusive las necrofilias personas depravadas que van a los cementerios sacan los cadáveres y tienen sexo con ellos este joven venía a la iglesia pero estaba atado ocultamente por la pornografía este es el propósito de los espíritus inmundos atarnos a una doble vida Dios en la Biblia nos pide algo sencillo y eso que Dios nos pide es que aprendamos a ser honestos sinceros y transparentes con Dios aleluya gloria a Dios eso es lo que Dios te pide que seamos honestos que seamos sinceros que seamos transparentes sinceridad pide Dios sinceridad nos pide Dios sinceridad nos pide Dios Señor yo te amo pero tengo este conflicto si es posible hacer una lista cuáles son mis áreas vulnerables cuáles son mis áreas débiles autoanalizarnos y luego de rodillas presentarle la lista al Señor poderoso es Dios para darnos victoria cuando creen que poderoso es Dios para darnos victoria dígalo poderoso es Dios para darme victoria dígalo poderoso es Dios para darme victoria confiésalo poderoso es Dios para darme victoria aleluya en cualquier área si es adulterio Dios tiene poder para darte victoria en el adulterio si es fornicación Dios tiene poder para darte victoria si es alcoholismo Dios tiene poder para romper las cadenas del alcoholismo si son las drogas Dios tiene poder para hacerte libre cuantos creen que hay poder en el nombre de Jesús o sea que en el nombre de Jesucristo se rompe toda cadena se pudre todo yugo se derriba todo muro porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de señores y el vino a deshacer las obras del diablo nada gana un creyente al tratar de ocultar su pecado es mejor aprender a ser honestos sinceros para caminar en victoria el tercer propósito de los demonios al regresar porque Jesucristo dice que se van por un tiempo pero luego regresan el primero dije sacarnos de la iglesia y llevarnos al mundo el segundo atarnos a pecados ocultos dentro de la iglesia el tercero traer confusión a la mente del creyente la crítica tiene dos caras como una moneda es destructiva y es constructiva hay un libro en el satanismo que se llama nomenclatura satánica en ese libro están escritos los nombres de la mayoría de los demonios los que ejercen jefatura todos los demonios tienen nombre y hay un demonio que cierto grupo sextarista lo tiene por ahí que se llama el ángel morón si alguien ha leído la nomenclatura satánica váyase a lo que significa morón significa demonio de confusión ángel de confusión ángel caído de confusión uno de los propósitos de los demonios es confundir al creyente es que aquel pastor dice esto aquel dice otro aquel dice aquello aquel dice esto a quien le creo a quien oigo a quien sigo y la gente dice estoy confundido amado hermano la verdad está revelada en las sagradas escrituras y jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida le decía aplauso de gloria a dios si tienes a cristo lo tienes todo si tienes a cristo lo tienes todo si tienes a cristo lo tienes todo no caiga usted en confusión no permita que los demonios traigan confusión a su mente admiro al apóstol pablo porque este hombre estaba cierto y determinado sobre la fe en cristo pablo dijo tan determinado estoy sobre jesucristo y sobre este evangelio que aunque un ángel venga del cielo y me traiga otro evangelio yo le diría anatema que significa maldito seas no significa dice pablo que hayan dos o tres evangelios sino que hay quienes al presente distorsionan el evangelio tuercen el evangelio y al torcer el evangelio al distorsionar el evangelio causan confusión en la mente de la persona y allá afuera hay un montón de gente que me ha confundido con una inestabilidad dicen yo no sé qué hacer quién dice la verdad quién enseña la verdad quién predica la verdad dogmáticamente la verdad es jesucristo dogmáticamente la verdad es la palabra inspirada revelada iluminada por el espíritu santo aleluya y oiga lo que dios dice compra la verdad abrázala y no la vendas no la cambies yo no sé usted pero yo estoy cierto mil por ciento que jesucristo es la verdad y a mi cristo no lo cambio por nada ni por nadie yo estoy seguro que el evangelio es la verdad mi esposa sabe por ahí tengo dos o tres cartas que me han llegado y dice así ciudad del vaticano roma italia 666 666 doctor andrade por favor quiere trabajar con nosotros en el área de familia cristiana sanidad divina y espíritu santo la casa donde la quiera el vehículo que quiera se le cambia cada dos años y la oferta financiera excelente le dije a la última persona que me entrevistó sabes una cosa preferiría morirme de hambre pero heredar la vida eterna pero heredar la gloria eterna aleluya prefiero morir de hambre pero estar seguro que voy a reinar con cristo la gloria eterna en vez de amassar una fortuna e irme a la llama del infierno prefiero a cristo porque cristo es el camino cristo es la verdad cristo es la vida y seguro estoy que aparte de cristo no le garantizo salvación a nadie aleluya 16 años me tocó estar sentado en un pupitre estudiando teología a los 6 años me graduaron como bachiller en teología a los 10 como profesor a los 12 como licenciado luego una maestría luego un doctorado y otro doctorado yo digo a cualquiera no importa quien sea ven convenceme en base a la gramática canónica que hay salvación aparte de jesús hay un solo mediador entre dios y los hombres estos señores no es negociable un solo mediador entre dios y los hombres y este es jesucristo nuestro bendito señor y salvador aleluya y si de algo le doy gloria 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 dios es porque no soy budista no soy maometano no pertenezco al islam soy cristiano amo a jesús alabados el nombre de dios usted debe saber que solo hay 10 religiones en el mundo solo 10 el sextarismo si es incontable pero dentro de las grandes religiones del mundo está el animismo el politeísmo el deísmo el soroastrismo el confusionismo el maometanismo el islamismo el judaísmo y todo lo que termina en ismo wow la sexta si no se puede encontrar pero las grandes religiones solamente son 10 y un hermanito vendiendo periódicos por allá en un majestuoso estadio en el medio oriente y esa madrugada el estadio estaba lleno wow de maometanos y el se detuvo y dice que hacen que celebran oh celebramos porque hallamos un hueso de nuestro profeta maoma en la tumba y el dijo que desgracia celebrando un hueso de maoma mi cristo no dejó ni un cabello en la tumba aleluya mi cristo resucitó con poder y gloria y solamente el cristianismo solamente usted y yo los cristianos auténticos sabemos defendemos y predicamos que la tumba quedó vacía y que cristo resucitó con poder y gloria y ascendió a la diestra del padre aleluya cuando las mujeres fueron a la tumba solamente hallaron las sábanas y cuando salieron consternadas sobre la roca un ángel parado y les dijo porque buscáis entre los muertos al que vive no está ahí ha resucitado ha resucitado ha resucitado dígalo conmigo ha resucitado dígalo ha resucitado porque no te pones de pie y le das un aplauso al resucitado como si fuese el último aplauso de la historia de tu vida dale un aplauso al resucitado diga gloria a Dios diga aleluya ha resucitado no está muerto está vivo no está muerto está vivo no está muerto está vivo le desea aplauso al resucitado que se oiga que traspase los cielos no está muerto está vivo la tumba quedó vacía la tumba quedó vacía la tumba quedó vacía vive 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 jesucristo vive uh quieres gritar grítalo quieres llorar llora la causa es potencial vive 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 no está muerto está vivo aleluya 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 Cristo vive 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 aleluya si ya no hay más tiempo para predicar no importa pero exalta el nombre del resucitado glorifica el nombre del resucitado aplaude a ese nombre que sobre todo nombre y porque él vive usted vive y porque él vive yo vivo no yo ¡Gracias!